Este encuentro es para que esté presente la voz de los estudiantes de RELPI, Red de Estudiantes Latinoamericanos por la Inclusión, para poder tener presente una voz más en este seminario. Recordarles que cualquier duda, inquietud, aporte, escribanlo en el chat, que lo vamos a contestar ahora o después en forma particular, y también recordar que el contenido de esta charla es lo que nos va a permitir armar la unidad con la bibliografía que ya cada uno de los expositores nos fue aportando. Bueno, para no perder más tiempo, ir directamente, Luis, te damos la palabra para que nos cuentes de qué se trata esto de este subtitulado que nos parece maravilloso. Hola chicos, ¿cómo están? Perdón la venura. Hola chicos, ¿cómo están? Perdón la venura. 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 Gracias. 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 Bueno, yo soy Diana Travesani, y voy a dar inicio a esta jornada en nombre de quienes vamos a disertar hoy. Expreso nuestro agradecimiento para con la Universidad Nacional de La Plata, participantes e intérprete. Primero va a haber una serie de ponencias y al finalizar se abrirá el espacio para preguntas y reflexiones. Voy a comenzar presentando y fundamentando el título de la mesa, Personas con Discapacidad como sujetos, sujetas, sujetes de derechos humanos. Lo elegimos entre quienes vamos a participar de este encuentro, considerando que engloba todos los temas que se van a desarrollar durante la jornada de hoy. Pensando a la discapacidad desde la interseccionalidad, con otras identidades que se dan en cada persona. Consideramos fundamental nombrar a todas las identidades, y por eso no creemos en usar un lenguaje binario. Además, marcamos el posicionamiento político de nuestro colectivo de esta manera. Consideramos que no evidenciar la discapacidad desde la diversidad sería una reducción de nuestra identidad. Voy a hablar levemente pausado para que el traductor pueda captarme. Ahora sí, voy a dar inicio a las ponencias, empezando por la mía. Bueno, como ya mencioné, anteriormente soy Dayana Travesani, y hoy estoy acá como integrante de la RENEUPI, que es la Red Nacional de Estudiantes Universitarios por la Inclusión de Argentina, y como representante de la Universidad Nacional de Rosario, donde tengo una doble pertenencia. Tanto como estudiante de la Licenciatura de Ciencias de la Educación, y como integrante del equipo de trabajo del área de derechos humanos de dicha institución. Titulé en mi ponencia personal, la discapacidad desde la mirada interseccional, porque considero un grave error el no concebirla de tal forma, el no pensar en la diversidad y en el entrecruzamiento identitario que se da en cada persona, que va a ser lo que marque los diferentes niveles de opresión, a los que va a estar expuesta cada persona. A nosotras, las personas con discapacidad, se nos concibe únicamente desde la discapacidad, sin concebir todas las demás identidades a las que pertenecemos también, como el género, la orientación sexual, la raza, la etnia, la sectorialidad y demás. Esto se refleja en la sociedad toda, en sus diferentes ámbitos, traspasando incluso al interior de cada establecimiento educativo, en sus diferentes niveles, siendo estos el segundo espacio de socialización con el que cada persona se va a encontrar en su vida, aunque no todas. Se cala en lo profundo de lo curricular, en los proyectos institucionales y en lo ideológico de sus diversos actores. Nos criamos siendo educados, educadas, educades, desde una pedagogía de la normalización, como dice Jennifer Villa Rojas. Siempre cuestionando a cada estudiante que no encaja en los parámetros normativistas, problematizando sus diferentes formas de aprender y comportarse, de expresarse, buscando disciplinar su identidad para que entre en los ideales homogéneos que tiene la escuela. La educación tal cual se la concibe hoy en día no solo es capacitista y por ende violenta. También es binaria y se cae en una mirada asistencialista pensando a la inclusión solo como lo que compete a las personas con discapacidad. Nuestro sistema educativo excluye a las fronteras, a esa otredad, por ser disidente en su corporalidad, en sus formas de comportarse y ser, de comunicarse y por su identidad de género y procedencia. No posibilita una subjetivación del estudiantado valorando la riqueza de cada individualidad para así poder enriquecer lo grupal. Por el contrario, sanciona, fragmenta, estigmatiza, patologiza y segrega por no considerar capaz o apta a la persona estudiante e incluso docente. Creando de esta forma un imaginario en la persona de invalidez, de no pertenencia, que luego va a afectar al resto de su vida social y a su propia subjetivación. Creo que solemos caer en una equivocación cuando interpretamos a la inclusión como algo que solo nos compete a nosotras, las personas con discapacidad. Pero eso no es así. Solo somos una parte de la comunidad, una de las tantas identidades a las que engloba la idea de inclusión. En el caso de la educación inclusiva, esta debe atender a la diversidad y ocuparse con diferentes herramientas pedagógicas, didácticas, curriculares, sociales, proyectos y demás de dicha diversidad. No considero que un proyecto de inclusión sea señal de que las instituciones o sociedades sean incluyentes. Yo creo más bien que las palabras y los descritos pueden estar. Pero si en el accionar eso no se plasma, o si se implementa desde un lugar romantizador, de la discapacidad, de nada sirve. Creo que si hoy hablamos de inclusión es porque hay aún lugares excluyentes, ya sean las escuelas o dentro de la misma sociedad. Porque para que la educación y sociedad sean realmente inclusivas hay que pensar en la inclusión económica, la identidad de género y en las demás posibles intersecciones que pueden confluir en una persona. Ojalá llegue el día en el que no debamos hablar de inclusión o de lo especial y común, que simplemente hablemos de personas, de sociedades, de escuelas, de cómo se habitan esas instituciones, de una educación donde se acompañe pedagógicamente a las diferentes trayectorias escolares de cada estudiante y de la población diversa. Considero que hablar de personas y educación especial hoy en día es atroz. Las palabras construyen realidades e imaginarios, como también los discursos invisibilizan, violentan y segregan. Las personas con discapacidad a lo largo del tiempo fuimos ganando más lugar en la sociedad y habitando distintos espacios que nos eran negados. Empezando por la propia toma de decisiones. Las instituciones educativas fueron uno de los espacios de mayor segregación con respecto a la inclusión social. Esto ha ido evolucionando y hoy se puede hablar de un mayor acceso, aunque la accesibilidad universal sea aún un horizonte a alcanzar y la inclusión no sea plena, ni a nivel educativo ni a nivel social. Tengamos en cuenta que la educación especial aparece con el modelo médico rehabilitador de la discapacidad. Y si realmente queremos militar el modelo social, hay que dejar de pensar como positiva la existencia de estas instituciones. La posibilidad de acceder al nivel educativo y sobre todo al nivel superior incide fundamentalmente en el acceso a otros derechos, como el derecho al trabajo, a la participación activa en la comunidad, a la igualdad de oportunidades y a una vida independiente. Es función del sistema educativo prestar los apoyos necesarios y garantizar la accesibilidad para estudiantes con discapacidad es una mirada interseccional, intersectorial, anticapacitista, antinormativista. Y también debe formar profesionales que estén sensibilizados y desarrollen las competencias necesarias en sus respectivos campos profesionales. La discapacidad es una gran deuda dentro de muchas carreras y sobre todo es una deuda en los profesorados porque somos luego les docentes quienes transmitimos el conocimiento e incidimos en esa transmisión, e incide en esa transmisión nuestra propia concepción e ideología. La convención establece que las personas con alguna discapacidad serán consideradas iguales ante la ley, sin diferencia o discriminación alguna. Por ejemplo, el derecho a la educación es inherente y será efectivo sobre la base de la igualdad de oportunidades. Los estados parte deben garantizar un sistema educativo inclusivo en todos los niveles para que no queden excluidos y se les dará la posibilidad de que aprendan habilidades para la vida cotidiana que aseguran su desarrollo social para poder propiciar participación e igualdad plena en su cotidianeidad. Pero esto no se cumple así. También si hablamos de inclusión hay que ver de qué inclusión se habla. Si solo de las identidades y situaciones de discapacidad que más se acercan a la norma o si realmente están todas incluidas. Porque es fácil quedarnos en inclusión como poner una rampa, un ascensor. Pero qué pasa con los currículum, qué pasa con esas currículas de las materias, con lo pedagógico, cómo se piensa en habitar esas instituciones y los vínculos, qué pasa con ese docente que está al frente de esa clase, qué pasa con el entorno de las instituciones, con el vínculo con otras instituciones, qué pasa con la perspectiva de género, qué pasa con el acceso territorial a esos espacios, teniendo en cuenta la accesibilidad de la ciudad o pueblo, teniendo en cuenta la economía. Para hablar de inclusión educativa hay que hablar de inclusión social, donde nuestra sociedad pueda concebir a la discapacidad desde un anticapacitismo y antinormativismo, desde una postura no binaria, del género y del cuerpo, no capitalista, desde la territorialidad, desde la sectorialidad y por ende, desde los derechos humanos y del modelo social. La discapacidad debe dejar de ser un negocio y de ser utilizada tokenistamente por ciertos grupos de poder. La accesibilidad hoy en día es un negocio, cuando en realidad es un derecho, que debería estar garantizado, porque sin accesibilidad no hay autonomía, y sin autonomía no hay un ejercicio pleno de ciudadanía. Hablar solo de accesibilidad sin contemplar todas las demás cuestiones que mencioné antes, hacen que la palabra accesibilidad quede vacía, quedando escueta a cómo la pensamos, si no tomamos a la interseccionalidad dentro de la discapacidad, si no pensamos a la economía, teniendo en cuenta que más de una persona de nuestro colectivo está oprimida por diferentes intersecciones. Y la accesibilidad económica termina convirtiéndose en muchas veces en una de las mayores barreras en la que quedamos expuestas. Entendiendo que parte de nuestro colectivo pertenece a un sector de pobreza. Entendiendo que dentro de nuestro colectivo hay personas a las que se les vulnera más de un derecho, que se encuentran doble o triplemente designadas, e incluso más, ya sea por cualquiera de todas sus identidades. La inclusión va más allá del sistema educativo, porque para llegar al mismo debes contar con un transporte accesible, con veredas accesibles, con una ciudad accesible, con un sustento económico y con tantas otras cosas. Una amiga me cuenta que para llegar a la universidad primero debería tener su colectivo accesible. Y que en caso de que llegara, los baños no cuentan con cambiadores de pañales para adultos, por ejemplo. Entonces, ella no podría permanecer dentro. Y entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Cuando seguimos pensando de manera capacitista a las mismas situaciones de discapacidad. Como dice Skliar, para cerrar mi ponencia, debemos poner en tela de juicio la normalidad y no la anormalidad. Gracias. Ahora, me gustaría presentar la segunda ponencia denominada Accesibilidad en tiempos de plataformas virtuales y pandemias a cargo de mi compañero Sergio Rodríguez Castellano de la Universidad Mayor de San Andrés de la Ciudad de la Paz de Bolivia. Gracias. 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 Podés empezar, Sergio. Muchas gracias. Gracias a todos por la invitación. Gracias, Dayana, por, bueno, justamente lo que mencionaste sobre que vivimos en una sociedad muy violenta, muy capacitista. Y, bueno, nosotros como Red de Estudiantes Latinoamericanos por la Inclusión Relty formamos esta ponencia, este webinar y me parece muy acertado el tema de lenguaje inclusivo, de cómo estamos de acuerdo necesariamente en lo binario. Y, bueno, ahora justamente en este tema que mencionó Luis del servicio de contexto, justamente de la intérprete, agradecerles a ambos porque, bueno, justamente de eso vamos a hablar ahora acerca de lo que es la accesibilidad, los ajustes razonables que garanticen nuestra equidad de oportunidades con los demás. Esto no quiere decir que a todos nos pongan en el mismo saco, en la misma bolsa y que nos tengan que dar lo mismo, sino que cada uno tiene respectivo diseño que implementarse en lo educativo, ¿no? Y, bueno, acá en la imagen que tengo, en la imagen de fondo, ustedes van a poder observar distintos tipos de necesidades de acuerdo a la discapacidad. Son pictogramas de distintos colores. Lo voy a describir para las personas con discapacidad visual. Este es el logo para personas con discapacidad visceral, enfermos renales, etc. Personas que tienen un cuerpo no normativo, ¿no? Pueden ser personas con obesidad, pueden ser mujeres embarazadas, pueden ser personas con elanismo. Luego, tenemos acá una persona que no tiene una pierna y esto evita su desplazamiento. Tenemos una persona usando una maleta, un cochecito, como pueden ver acá. Tenemos después una mujer embarazada, una mujer que también tiene un perro de asistencia, como el caso de Mariana, ¿no? Como en Izna, su perito guía. Y, bueno, el más conocido de todos es el logo de la silla de ruedas y su usuario, ¿no? En este logo se identifica generalmente la discapacidad. Antes era así, pero hay diversidad de necesidades y diversidad de ajustes, ¿no? También tienes una persona que tiene muletas. Bueno, hay una persona que está dándole asistencia y personas que están en casa, digamos, como confinadas, por interpretarlas de muchas formas. Este otro es una persona agarrando bastantes objetos. Entonces, cuando hablamos de accesibilidad y específicamente universal, no solamente es para personas con capacidad, como pueden ver acá, también es para las personas con este tipo de necesidades embarazadas, personas de la tercera edad o adultos mayores, pueden ser personas de talla baja que no las consideran a algunos lados como personas con discapacidad, pero, bueno, son muchas necesidades y muchas muchas barreras. Entonces, se trata de poder implementar estos ajustes que según la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tenemos que implementarlas de una forma tal que nos dé equidad. O sea, no podemos poner a todos en la misma bolsa y hay personas que tienen diferentes casos, ¿no? Unos que necesitan lengua de señas, otros que necesitan verbalizadores, otros que necesitan los transcriptores, como en el caso, otros que necesitan peros de asistencia, pero no solamente para desplazarse por las calles, también terapéuticos de acompañamiento, etcétera, etcétera. Hay un montón de necesidades y también para implementarlo en lo que es el diseño educativo que tendría que ser universal, ¿no? Y también dentro de la accesibilidad universal, si nos enfocamos específicamente en lo que es la accesibilidad comunicacional, tenemos a las personas, por ejemplo, vamos a mostrar una aplicación que se llama el transcriptor de Google y si le acercamos más, se darán cuenta de que estamos utilizando el tamaño agrandador para personas que también tienen baja visión o sobreseguera parcial. Es decir, hipoacusia y baja visión. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es tomar en cuenta desde el hipoacúsico que solo necesita que le hablen fuerte o necesitan un micrófono como acá ven para leer los labios, para que se vea el subtitulado y para que las necesidades sean específicas para cada uno. También agrandar el tamaño de la letra y ponerlo con mayúsculas y minúsculas para que se pueda mostrar de tal manera que sea accesible para las personas que también tengan daltonismo, por ejemplo. No les puedes poner el verde y el rojo porque se van a confundir y también tiene que ver contrastes, se tiene que mencionar las palabras, incluso las palabras malsonantes no se tendrían que censurar. ¿Por qué? Porque no somos menores de edad. Entonces, este tipo de necesidades que se deben acomodar de acuerdo a cada persona, ahí nosotros tenemos el derecho en nuestros países, en nuestras leyes a la comunicación aumentativa, a la comunicación alternativa y también a la lengua de señas que más que una comunicación alternativa es considerada una lengua propia con su riqueza. Hay más de 300, 400 lenguas de señas en todo el mundo. Hay muchas señas en común pero entre palabra y palabra se diferencian. Por lo que eso nos muestra que tiene que haber una igualdad lingüística, tiene que haber el mismo tamaño a la hora de implementar a una persona donde estaban los subtítulos y los intérpretes de lengua de señas, no ponerlo en la pantalla pequeña como lo hacen en los noticieros o en algunos programas y tratar de usar un sistema de subtítulos dentro de los canales de televisión para que nosotros no nos perdamos nada en la comunicación y también para personas con discapacidad visual la descripción auditiva pero también para las personas sordas dentro de los mismos subtitulados poner por ejemplo si hay un ruido de fondo de una fiesta poner ruido de una fiesta entre paréntesis y seguir mencionando todo y esto también es automático muchas veces describir las imágenes correctamente con todos los elementos necesarios no tan detallado pero sí como para garantizar que la persona no pierda el contexto a mí me encantó mucho este servicio de subtitulado que vemos en pantalla porque eso nos garantiza que los webinars no estemos dependiendo de los transcriptores y ahora les voy a comentar una cosa más el año pasado yo estuve en México y pude hacer dos grandes cosas he representado a los universitarios de la UNSA a las personas con discapacidad y a Bolivia en un congreso de dirección de proyectos después de haber implementado una serie de ajustes razonables lo que hemos logrado hacer es que había mucho eco hemos intentado poner los auriculares hemos intentado muchas cosas y lamentablemente no se podía implementar todo pero si es necesario que se sepa que hemos utilizado la creatividad y con esa creatividad hemos puesto cerca de un parlante un celular con el transcriptor que les hemos mostrado hace un momento estaba en inglés lo hemos puesto en inglés y con un segundo celular lo hemos puesto la cámara con escáner del traductor de google para que pueda implementarse de manera que aquí la cámara lograba que se cambie el idioma en tiempo real en cuestión de segundos antes de que el subtítulo baje es decir que ambos requerían solamente de internet creatividad y así hemos ha inspirado a que mi trabajo de grado sea un espacio de plataformas de accesibilidad para mostrar las necesidades comunicacionales de personas también sordos ciegas parciales que puedan implementar esta tecnología sordos e hipoacústicos directamente indirectamente también beneficia personas ciegas y personas con baja visión y en este contexto lo vivo en carne propia la segunda cosa que hemos logrado hacer para cerrar es que he conseguido estos dos audífonos que en mi país cuestan el doble he ido a una distribuidora y como pueden ver acá hay dos colores distintos aparte de un color chillón estos audífonos representan algo simbólico más allá de que yo pueda escuchar mejor mucha gente escoge el color de piel o el color de cabello para disimularlo para esconderlo con mucha vergüenza en cambio en mi caso lo que yo he hecho es ponerme un color que sea muy visual para que de esta manera yo pueda hacer dar cuenta de que aquí estoy de que existo de que tengo mis derechos y que tengo que hacerlos respetar y que si no los hago respetar va a seguir en la invisibilidad acá tengo una imagen que pueden ver tal vez se pueda ver un poco mejor acá estoy con mi audífono de este lado y del otro lado también y bueno acá podemos ver otra forma de accesibilidad están llamando por teléfono perdón Sergio no se vio ya está cortada no 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 o sea como el fondo lo corta no permite verlo la imagen con claridad espérame un segundo ahí pueden ver como pueden ver yo te diría que lo por ahí lo describas porque no no se logra ver bueno en esta imagen gracias te puede ver yo mirando de lado con un sombrero estoy usando del lado derecho y también del lado izquierdo solo se puede ver que estoy mostrando mis audífonos que son chillones y que visibiliza el derecho a existir que tenemos ya no como personas con discapacidad auditiva sino como personas con diversidad auditiva sordos sordociegos hipoacúsicos hiperacúsicos todo esto que vivimos ¿no? entonces esto lo comparto con ustedes más allá de la accesibilidad estos audífonos se pueden implementar un sistema de aro magnético además para que se escuche de lejos pero vaya directo el micrófono a la pueda escucharse como que estuviera hablando de cerca y bueno por último para cerrar mencionar que ahora estoy en el comité de accesibilidad de la federación internacional de jóvenes hipoacúsicos donde represento no solo mi país sino América Latina y siento el orgullo de poder compartir esto y seguimos luchando en estos tiempos de cuarentena para la accesibilidad no solamente de hipoacúsicos también para otro tipo de discapacidades y otro tipo de necesidades muchas gracias por su atención y saludos desde la ciudad de La Paz Bolivia ahora les voy a presentar a Alejandra Isabel Hernández de la Universidad Nacional Autónoma de México muchas gracias ok gracias a ustedes y una disculpa por las dificultades técnicas pues mi nombre es Isabel soy de la Universidad Autónoma de México yo les voy a les voy a platicar un poco de las políticas públicas para la inclusión laboral que se llevaron a cabo aquí en México en el sexenio del 2011 al 2008 antes que nada una política pública es un lineamiento general a través del cual el gobierno de un estado se guía para realizar determinados programas sectoriales es decir programas que están encaminados a la resolución de un conflicto en la población de dicho estado entonces entendiendo eso el siguiente concepto a a tener en cuenta pues es el de inclusión en general y para que haya una idea generalizada de la de la inclusión yo quisiera pedirles que imaginaran la campana de Gauss es decir es una curva en la que es como una U hacia arriba tenemos la parte de curva y y hacia abajo pues tenemos los extremos ¿no? esta curva representaría a toda la población y en la parte central está la mayoría es decir sería la población a la que denominamos que está incluida y en las partes de los extremos están las minorías que son las poblaciones pues los demás grupos de poblaciones que comentaba hace un rato Diana que tenemos como diferentes sectores sectores de población América Latina es una es un es un conjunto de poblaciones muy diversas tenemos personas indígenas personas con discapacidad y bueno ya en todo el contexto diferentes identidades preferencias sexuales etcétera etcétera ¿no? entonces bajo esta bajo esta apreciación bajo esta percepción entendemos que para que haya una inclusión pues no tendría que haber personas en los extremos digamos y todos tendríamos la posibilidad de acceder a todos los espacios con la misma con la misma facilidad en términos de inclusión laboral en países de América Latina que son que existen desigualdades tan marcadas pues es sumamente complicado sin embargo lo primero que se intenta o lo primero que se hace es diagnosticar en el 2002 en el último censo de población en el que se utilizó para realizar estos estudios para elaborar este programa de políticas públicas del que les comento había sólo un 30% de la población con discapacidad estaba tenía acceso a un empleo formal y remunerado y de ese 30% de toda esa gente sólo el 2% de personas tenían un empleo de perfil alto que se le denomina es decir de como director o ejecutivo el 60% restante el sólo un 60% no perdón un 60% tenía empleos de asistentes de limpieza de los que se le denominan de bajo perfil entonces esto plantea que hay una brecha enorme no sólo en cuestión de inclusión o de aceptación de las personas con discapacidad a un entorno formal laboral sino que además hay una brecha en cuestión de educación de acceso a las oportunidades etcétera para eso se se realiza el programa nacional para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad y en el tercer objetivo planteado está permitir el acceso a las personas a un entorno laboral formal remunerado esto con base en tres estrategias principales las cuales se encaminaban básicamente a la vinculación del sector público con el sector privado esto implicaba la generación de incentivos de tipo fiscal la capacitación y adiestramiento de las empresas no nada más en cuestión de sensibilización sino en cuestión de generación de ajustes razonables y medidas y adecuaciones de accesibilidad la generación de una base de datos a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en la cual se contemplaron las personas candidatas a determinados empleos con una discapacidad esta base de datos tenía un ay disculpenme tenía un una evaluación básica en la que estaban recogidas las habilidades y capacidades con las que contaban las personas o los candidatos y el otro eje de de las estrategias de inclusión eran la generación de apoyos fiscales o crediticios para el autoempleo es decir que nosotros personas con discapacidad tuviésemos una especie de préstamo o apoyos para que pudiéramos desarrollar una pequeña empresa y con ello generar nuestra propia fuente de empleo para esta para estas estrategias hubo el el Coneval realiza la evaluación en cuanto a indicadores pero no hay creo que en cuestiones de números hubo una mejoría en el sentido de que si un porcentaje el porcentaje de personas con discapacidad con empleo formal aumenta no no hay un indicador de a nivel federal de mejoría en cuanto al autoempleo y falta mucho en materia de cultura es decir la cuestión de inclusión pienso yo que es una un asunto bilateral tanto corresponde a las instituciones proporcionarnos los medios necesarios para desenvolvernos de manera adecuada como a las personas con discapacidad el desarrollarse el aprender y el integrarse por ejemplo se tiene una formación basta y suficiente en medidas de accesibilidad para que él se incluya de manera adecuada en congresos donde no hay personas con discapacidad etcétera etcétera ese es un ejemplo breve y me remito a este ejemplo porque aquí en México hubo dificultades en cuanto a a la inserción laboral porque de pronto estaba esta cuestión asistencialista todavía de bueno es que yo te permito estar aquí porque eres persona con discapacidad y no importa si tu rendimiento no es igual al de las demás personas y entonces eso genera todavía más exclusión porque en varias en varios cuestionarios que hice hacia personas que trabajaron con con población con discapacidad de pronto había esta idea generalizada de pues es que no trabaja igual que nosotros es que le dan más oportunidades es que de pronto yo tengo que hacer su trabajo y bueno en cuanto a políticas públicas lo que siento que también hizo falta es una vinculación adecuada con con las instituciones educativas porque si bien la hubo con instituciones que enseñaban oficios con camps y cuestiones así también hace falta una vinculación con universidades o con escuelas no necesariamente dedicadas a la formación de personas con discapacidad para que la generación de bolsas de empleo sea para perfiles más altos y sea para personas que se están preparando precisamente para este tipo de empleos y bueno eso sería todo por mi parte la ya la ya ya está bueno ahora vamos a seguir con la cuarta ponencia denominada inclusión laboral en chile a cargo de juan carlos to y neira de la universidad de la frontera hola ya se me escucha bien perfecto buenos días tardes a todos y todas estoy muy agradecido por la invitación que se me hizo de participar en este encuentro primera vez que participo en algún encuentro de esta modalidad online se me hace muy nutritivo poder participar ahora bien mi ponencia viene siendo como ya se mencionó anteriormente respecto de la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad en mi país chile yo soy estudiante de pedagogía en historia de la universidad de la frontera en temuco chile y estoy acá simplemente como un estudiante en situación de discapacidad una persona en situación de discapacidad mi discapacidad es hipoacusia neurosensorial bilateral profunda y severa soy usuario de implante cloquear y de autífono entonces ya habiéndome presentado voy a hablar sobre mi ponencia como todos saben yo creo en este aspecto la declaración de los derechos humanos de 1948 hay un artículo sumamente puntual que es el artículo 23 que reza respecto de lo que viene siendo el derecho al trabajo como nosotros bien sabemos dentro del círculo hay dos apartados diferentes entre lo que viene siendo la declaración de los derechos humanos y la convención por los derechos de las personas en situación discapacidad ahora bien estos están entrelazados si bien la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad se realizó y se promulgó el 3 de mayo del 2008 en la cual la mayoría de los países del globo formó parte y adscribió dicha convención y por lo tanto aceptó los artículos que ahí salen entre los cuales está nuevamente puntualmente el artículo 27 que viene siendo de trabajo y empleo el cual reza si se me permite citar los estados reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás ello incluye el derecho de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad eso viene siendo más bien un pequeño resumen de lo que reza ese artículo ahora bien cuando los países que adscribieron a ese convenio lo adscribieron tuvieron la precaución por así decirlo de poner un plazo de 10 años entre que se adscribe esa convención en el 2008 hasta que se empiezan a hacer los estudios respecto de la aplicación de la misma que viene siendo el 2018 ahora bien en mi país chile hubo cierto retraso en la aplicación de lo que viene siendo todas las modificaciones estructurales que son más que nada para responder a los acuerdos tomados dentro de esa convención como respuesta de ello en chile se promulgó el 17 de junio del 2017 el artículo 20.015 de las leyes chilenas que reza incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral ahora bien eso ya hace tres años aproximadamente tuvo también la precaución de tener un tiempo de espera un tiempo desde que se promulgó hasta que se empieza a fiscalizar el cumplimiento de lo que viene siendo ya una ley ahora esta ley fue algo sumamente dificultoso para el país debido a que más de un 70% de las empresas no estaban en condiciones de cumplirla ahora que dice esa ley que toda toda empresa que tenga 100 trabajadores tiene que tener un 1% de trabajadores que posean alguna discapacidad que esté inscrita en el registro de discapacidad o técnicamente de invalidez nombre que se debe cambiar pero sin embargo todavía no se ha hecho ahora bien ese 1% de empleados en situación de discapacidad marcó todo un hito en la historia laboral chilena suena sumamente poco la verdad suena como algo paupérrimo sin embargo la promulgación de esa ley permitió que más de 8.000 personas en situación de discapacidad de este país de chile accedieran al mercado laboral más de 8.000 ahora en chile tenemos cerca del 10% de la población total que presenta una discapacidad de índole diversa puede ser motriz sensorial cognitiva visceral toda la gama de discapacidades tenemos una de cada 10 personas que presentan menos una de ellas entonces ahora poner esa ley que obligaba a empresas a tener aunque sea uno por cada 100 era un paso enorme y ahora hay un pequeño truco ahí está el truco de la zanahoria y el cinturón o la vara y la zanahoria como se diga en cada país si cada empresa que no tuviera al menos una persona en situación de discapacidad trabajando acreditada por cada 100 laborantes que tuvieran iba a recibir una multa reciben multas reciben multas que van desde los 2.500 dólares hasta los 3.400 ahora bien desde que se promulgó el 2017 hasta ahora este año que se ha empezado a fiscalizar todo esto tenemos la grata sorpresa por lo menos yo me llevé la grata sorpresa de que ha habido un aumento en un 98% de lo que viene siendo la contratación de personas en situación de discapacidad para diversas labores en el mercado laboral pero si todo bonito está ahí todo muy bonito está ahí sin embargo ahora tenemos una pequeña pequeña el pequeño pero el pequeño pero viene siendo que si bien al menos en mi país la cultura la cultura de la ley es sagrada o sea arrastramos uno de los libros de leyes más grandes de básicamente todo el mundo somos uno de los países con más leyes en el mundo todas esas leyes se aplican por lo sagrado de la ley no por la vocación a la ley o no por la vocación a hacer lo correcto entonces ¿qué sucede? en mi experiencia personal por ejemplo cuando fui a dejar mi currículum a multitiendas etc porque aparte de estudiar trabajo me llevé el desagrado de que me dijeron descaradamente que yo calzaba justamente entre lo que iban buscando que ellos no querían una persona con movilidad reducida no querían una persona que tuviera alguna discapacidad intelectual o alguna discapacidad sensorial impidiente o sea no querían hacer siquiera un pequeño ajuste razonable un pequeño ajuste mínimo dentro de todo lo que viene siendo la dígase real inclusión de una persona en situación de discapacidad poner un piso equitativo una como dije anteriormente un ajuste razonable no se sigue incluso ahora incluso con los grandes resultados que he podido exponer en base a todo lo que he indagado se sigue teniendo la visión productivista por así decirlo de lo que vienen siendo las relaciones laborales dentro de lo que es la realidad chilena lamentablemente si bien ha habido un avance numérico el avance valórico el avance de apreciación como bien fue el caso de la compañera mexicana al mencionar que hay quejas por parte de personas que no presentan una discapacidad hacia personas en situación de discapacidad es algo que también se vive acá no es un por así decirlo una característica propia o algo endémico sino que es para bien o para mal más para mal que nada una característica propia de todo el proceso que viene siendo la inclusión y que también se ha dado en Chile ahora me gustaría dejar hasta acá la ponencia porque no sé si tengo más tiempo para hablar y ojalá lleguen preguntas después para poder seguir hablando un poco más del tema así que dejo la palabra muchas gracias Juan Carlos ahora voy a presentar a a Dan de la Universidad Nacional de General Sarmiento Argentina Adelante por favor Nico mejor dicho Nico Adelante Nico Bueno hola a todos a todas y a todos ¿cómo están? en primer lugar quería agradecer a la Universidad Nacional de La Plata por esta invitación que nos hizo a la Red de Estudiantes Latinoamericanas por la inclusión es un placer estar participando acá en mi caso estoy en representación como integrante y de la Red Nacional de Estudiantes Universitarios por la inclusión y también que como parte de la mesa coordinadora bueno dicho esto en mi caso voy a hablar sobre hacer primero una introducción sobre los tres modelos sociales de discapacidad el primero de ellos es el modelo de presidencia que habla básicamente de que la característica esencial del modelo que se denominará de presidencia son la justificación religiosa de la discapacidad y la consideración de que las personas con discapacidad no tienen nada que aportar a la comunidad en primer lugar se puede observar como un castigo de los dioses por un pecado cometido generalmente por los padres o una advertencia de los dioses acerca de que la alianza se encuentra rota y que se avecina una catástrofe en cuanto al segundo presupuesto se parte de la idea de que la pcb no tiene nada que aportar a la sociedad que es un ser improductivo y además una carga que deberá ser arrastrada se hacía por los padres o por la misma comunidad dentro de este modelo podemos observar dos conceptos que se desprenden del mismo modo que es el eugenésico y el de la marginación en el modelo eugenésico las personas con discapacidad aplicado desde comienzo de la civilización no merecen vivir y los niños y niñas son sometidos a infanticidios sin embargo si la discapacidad se produce después del nacimiento como por ejemplo en una guerra se les otorga algún tipo de ayuda la idea de que no merecen la pena vivir sumada a la creencia de su condición de carga para los padres o para el resto de la comunidad se creía que lo mejor era prescindir de estas personas mediante el recurso de práctica eugenética en la ciudad antigua del estado y la religión eran uno solo quedando así y la persona como esclavo el estado debía ser garante de que sus ciudadanos no sean deformes ya que en esos casos no serían provechosos para la sociedad por otra parte en el sumo de la imaginación ocurriría en la edad media en el siglo 4 a.C. y a diferencia de la antigüedad ya no se practicaba el infanticidio sin embargo los niños sin recursos económicos morían por falta de la atención de salud más básica serían considerados objetos de compasión o bien como consecuencia del temor o peligrosa esto a medida que va pasando el tiempo va cambiando la forma de ver a las personas con discapacidad en la sociedad en el cual pasamos al modelo rehabilitador el modelo rehabilitador se lo podría ubicar a comienzos del siglo XVI y tiene dos características fundamentales en primer lugar las causas que justifican que las personas tengan discapacidad ya no son religiosas sino científicas en segundo lugar ya no son personas inútiles para la comunidad en la medida en que sean rehabilitadas o normalizadas esto se pudo entender como una mejora en la calidad de vida como así también en el desarrollo de los medios de prevención tratamiento y de rehabilitación con la ayuda de la educación especial la asistencia social pasa a ser la principal fuente de manutención ya que siguen siendo objeto de burlas y excluidos del mercado laboral como en el modelo anterior luego y al último que es más acercándonos a la actualidad pasamos al modelo social el modelo social nace a finales de la década de los años 70 y del siglo XX las causas que originan la discapacidad no son religiosas ni científicas sino preponderantemente social o sea limitaciones propias de la sociedad las personas con discapacidad se encuentran íntimamente relacionadas con la inclusión y la aceptación de la diferencia además empezaron a impulsar sus propios cambios políticos y además a tratar las barreras sociales que vienen en la sociedad como por ejemplo el transporte los edificios inaccesibles las actitudes discriminatorias y los heterotipos discriminatorios para de esta manera lograr su propia independencia en esa misma línea de la inclusión de la persona con discapacidad voy a pasar a contarles que en el 2016 se creó la red nacional de estudiantes universitarios por la inclusión de NEUTI se da en las novenas jornadas nacionales de universidad y discapacidad en un contexto social en el cual nosotros las personas con discapacidad estaban siendo duramente golpeadas por los procesos que se estaban dando en las políticas públicas inclusivas tales como quita de pensiones programas educativos que se encontraban paralizados afectando gravemente el ingreso a las universidades públicas y su posterior deterioro en la independencia para la inserción en la sociedad situación que siguió operándose más y más luego ahora voy a pasar a contarles cómo está conformada la red que está tiene contiene alrededor entre universidades y terciarios 20 universidades y está conformado por todo el arco político esto nos da una gran riqueza nosotros porque entendemos que para lograr avances y defender nuestros derechos debemos hacerlo en unidad porque ponemos como hincapié y como eje fundamental que es seguir avanzando en defensa y seguir conquistando nuevos derechos y postergando por ahí nuestras ideologías sino defender un bien común que es lo derecho de la persona con discapacidad por eso es que del 21 al 23 de septiembre del año 2018 se desarrolló el primer encuentro de la red de estudiantes universitarios por la inclusión en Mendoza en la cual después de unos tres días de largo trabajo de discusión se logró conformar una comisión directiva provisoria para empezar a discutir y llevar adelante políticas que nos permitan transcurrir nuestra vida universitaria y terrestriaria con total normalidad y de manera inclusiva hice una pausa porque justo pasó una moto la comisión directiva quedó entonces conformada de la siguiente manera en la que tratamos de elegir a una universidad digamos por por los distintos puntos geográficos de la gente la universidad de julio representando o la representación del norte en la que está mi compañero Adán Cáceres la universidad de Cuyo representado por Gabriela Peñalosa por Mendoza y representando al área de Cuyo la universidad nacional de general sarmiento representando más al centro de de la Argentina por quien les habla y la universidad nacional de la Patagonia San Juan Bosco por Isabel Canizales como dije siempre nuestro objetivo es tener la mayor inclusión en el ámbito universitario y poder llevar la discusión a los distintos espacios temáticas generar los debates que sean necesarios para seguir contestando seguir reformando como venían siendo nuestros compañeros acá de la mesa representando a los distintos países de nuestra querida Latinoamérica seguir contestando derechos seguir abriendo fuerzas porque somos personas con discapacidad como sujeto de derechos muchas gracias bueno vamos a seguir con la sexta ponencia denominada la discapacidad y el conflicto armado en Colombia una pedagogía multisensorial para la paz desde las víctimas movimiento social de discapacidad Colombia a cargo de John Díaz de la universidad distrital Francisco José de Caldas de Bogotá Colombia hola muy buenas tardes me ven bien hola sí perfecto vale entonces gracias por la presentación espero todos estén bien en cada uno de sus territorios me parece interesante cada una de las ponencias que han hecho realmente en Colombia también estamos en esa búsqueda cada una de esas acciones perdón un segundo ya estamos también en esas acciones en búsqueda de los derechos y la reivindicación y la exigibilidad pero hay algo que también nos toca en Colombia y es el conflicto armado en el cual llevamos 50 años y que ha tenido distintos momentos que aquí se los mostraré y eso ha permitido que haya una violencia enorme también sobre las poblaciones con discapacidad y que retrase los derechos de las personas con discapacidad pero sobre todo también haya una violencia constante sobre los derechos humanos como bien expusiste mi ponencia se llama la discapacidad y el conflicto armado en Colombia una pedagogía multisensorial para la paz desde las víctimas esto tiene varios componentes que al ratito se los iré mostrando antes quiero leerles una poema escrito por Eduardo Galeano también del sur del continente latinoamericano que representa un poco todo esto que nos ha tocado en Colombia los nadies los hijos de nadie los dueños de nada los nadies los ningunos los ninguneados corriendo la liebre muriendo la vida jodidos rejodidos que no son aunque sean que no hablan idiomas sino dialectos que no hacen arte sino artesanía que no practican cultura sino folclor que no son seres humanos sino recursos humanos que no tienen cara sino brazos que no tienen nombre sino número que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local un poco esto en representación en Colombia con las víctimas del conflicto armado y las personas con discapacidad hoy tengo un poncho de los llanos colombianos aquí invitando un poco y mostrando un poco de nuestra cultura colombiana y a mi izquierda un café colombiano también de nuestra zona cafetera esto para el acercamiento multisensorial que podemos tener en las distintas regiones en las que me escuchan en latinoamérica hermanos latinoamericanos el conflicto armado en Colombia lleva poco más de 50 años esto ha tenido distintas fases y distintas fases también para la población con discapacidad una de esas primeras fases para entender el marco del conflicto colombiano se empezó en 1948 cuando asesinan a Jorge Elías Ergaitán y allí empieza una guerra partidita en donde azules y rojos empiezan a asesinarse luego aparecen las guerrillas en 1958 en donde aparece una de las guerrillas más viejas del continente las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia combatiendo contra el ejército colombiano luego aparece otro ejército que es el ejército de liberación nacional ELN el ejército de liberación popular EPL y otros ejércitos y es el segundo momento fuerte de Colombia donde aparecen guerrillas en confrontación y donde claramente aparecen hombres caídos en combate de lado y lado de las fuerzas armadas y de las guerrillas luego hay un tercer momento donde aparecen los paramilitares más o menos en los años 80 y los paramilitares es una fuerza paralela al ejército nacional al oficial que hace sus funciones en contraguerrilla y que obviamente en este marco también se demostró desde un estudio de Basta allá en Colombia y de Centro Memoria en Colombia que estaban también financiados por terratenientes por fuerzas armadas las fuerzas armadas de Colombia y también estaban financiados un poco por empresarios y personas de élite en Colombia esto claramente se fue demostrado y se viene demostrando durante muchos años ya y están los distintos informes que ustedes pueden ver en Centro Memoria en Colombia con un informe que se llamaba hasta allá en ese mismo marco también aparece el narcotráfico ya en los años 90 donde tiene su alto desarrollo y en este narcotráfico también aparecen unos tipos de ejército entonces si ustedes se dan cuenta hay varios ejércitos en Colombia así denominados las guerrillas por un lado que son tres el ejército colombiano los paramilitares y ahora un cuerpo élite militar que termina de militarizado más bien que termina siendo narcotraficante un fenómeno similar como aparece en México y como bueno nosotros ya lo tenemos en Colombia hace muchos años son cuerpos de BACRIN que después se vuelven BACRIN bandas criminales que es el otro momento de Colombia donde en el gobierno del 2006 al 2010 se hacen unos procesos de paz donde los paramilitares son salen del conflicto pero quedan unas disidencias paramilitares y en esas disidencias paramilitares se forman unas BACRIN unas bandas criminales que son tipos de ejército con distintos jefes en distintos territorios también quedan disidencias de dos procesos de paz en Colombia que se han hecho bueno varios momentos de procesos de paz de acercamiento pero pero dos grandes procesos uno del M19 otra guerrilla también conocida en Colombia que hace su proceso de paz en los años en 1989 y otras disidencias que aparecen también de las guerrillas de las FARC en el proceso que se hizo durante el 2010 y el 2018 en este marco aparece las personas con discapacidad en distintos momentos uno son víctimas de la confrontación armada directamente entre ejércitos entonces ahí caen hombres por minas antipersona por violencia por armamento por violencia de disparos obviamente quedan en silla de ruedas quedan ciegos quedan con discapacidades auditivas o también viene apareciendo algo es el fenómeno de la discapacidad psicosocial entonces son de los mismos militares que ven tanto terror en la guerra aparecen también los militares fuerzas armadas policiales y de las guerrillas con discapacidades psicosociales esos cinco momentos determinan pues que también se den en ese conflicto armado personas con discapacidad que del pueblo pues de la gente que no están dentro del conflicto pero por una serie de cosas van quedando pues de cosas no de esa violencia y de las bombas y de la guerra van quedando con discapacidad también digamos que ya personas con discapacidad que terminan siendo revictimizadas en ese en esa confrontación y por los cuerpos violentos de la confrontación de los distintos ejércitos en esa perspectiva aparece una teoría de Vicente Espitia una persona con discapacidad que ha estudiado el conflicto armado en Colombia y nos dice tres aspectos grandes a saber las élites políticas quieren infringir miedo estas élites pues obviamente son los cuerpos armados que ya dije cuerpos económicos cuerpos de empresarios que tienen digamos una posición fuerte y como dije digamos representativa en Colombia claramente eso tiene ustedes al igual que en Latinoamérica hay una concentración del poder por medio del poder económico y en esa concentración del poder estas élites manejan casi que cuerpos militares propios y empiezan a formar ejércitos propios como les decía hace un ratico refinanciados y eso pues ya está determinado por los estudios que se vienen haciendo las mismas élites que en algunos momentos han dicho que el conflicto armado en Colombia no existe que eso es mentira y que los procesos de paz han sido no necesariamente se deben hacer procesos de paz porque no hay violencia de ese tipo en Colombia como conflicto armado que no se puede hacer paz con terroristas ellos los llaman terroristas a los guerrillas pues que confrontaron durante muchos años entonces Vicente dice desde la perspectiva de Foucault que hay un control poblacional un control de vida de estos cuerpos élite por controlar la vida por controlar el cuerpo por arrasar a quienes piensan diferente un segundo aspecto es la violencia extrema que lo que les decía hace un ratito entonces no solamente en la confrontación armada quedan personas con algún tipo digamos de una condición específica sobre sus cuerpos sino que además hay una violencia extrema en cuanto se captura se secuestra y en ese secuestro se mutila a personas se les quita las piernas o se les quita los brazos o simplemente digamos lo dejan con una discapacidad por una ley extrema de violencia que dice que para que sienta digamos para que se vea y sea ejemplo de que no hay que seguir en la guerra y que no hay que confrontar de ese tipo de violencia está en Colombia en los derechos humanos está digamos un poco referenciado y desde la ONU se han hecho algunas referencias que ya más adelante les diré y otro momento ah bueno la diversidad en Colombia ha sido perseguida constantemente a personas LGTBIQ en algunos espacios se ha violentado por ser pues lesbianas gays transexuales homosexuales se les mutila para que no sigan bajo su condición o para que dimitan de su condición así mismo a las mujeres han sido víctimas de la guerra claramente está también en esos informes de Bastallanco y hay un control de la subjetividad según dice Vicente Espitia para inferiorizar para reducir las formas de ser y existir claramente hay una violencia psicológica en donde se utiliza el cuerpo como forma de ejemplo de mal ejemplo más bien para que no se repita estas cuestiones entonces ahí es donde las personas con discapacidad siguen apareciendo en el marco de esa misma guerra se ha visto en muchos videos que ustedes pueden ver por YouTube como han asesinado a estos grupos armados han asesinado han llegado al límite de asesinar a las familias delante de los niños claramente son niños que más adelante o bajo ese mismo proceso van a aparecer condiciones de discapacidad psicosociales eso nosotros como movimientos sociales de discapacidad lo hemos ya mostrado en varios informes y los hemos denunciado constantemente ante derechos humanos y ante la organización de las Naciones Unidas ustedes pueden ver varias de nuestras denuncias y varios de nuestros informes y varios de nuestras quejas en www www.mosodic.org mosodic es m-o-s-o-d-i-c punto o-r-g allí pueden hacerle seguimiento un poco es el primer movimiento en Colombia de personas con discapacidad y el primer movimiento que hace una agenda nacional de paz que ustedes pueden ver en esa página que les digo una agenda nacional de paz que encendemos la llama para la paz comprometidos para ese proceso de que se haya como dice en el proceso transicional de la paz acceso a la paz la no repetición y obviamente el acceso a la verdad que es algo de lo que se sigue negando un poco en Colombia sobre todo para las personas con discapacidad según las cifras de las unidades de víctimas son más de 8 millones 300 mil personas víctimas del conflicto armado en Colombia y claramente un gran porcentaje allí son personas con discapacidad en Colombia somos alrededor de 5 millones de personas con discapacidad pero digamos que los censos del 2005 y del 2018 son censos que tienen bastantes dificultades y realmente no nos cuentan de manera óptima entonces como ha aparecido también la revictimización sobre las personas con discapacidad muchas de estas personas con discapacidad caídas en combate como ya les dije o caídas por minas antipersona campesinos niños mujeres que en el campo van cultivando van a bajar su fruta van a cosechar van a encontrarse con su ganado se encuentran con minas antipersona y claramente quedan allí con alguna condición asimismo aparece un hecho bastante cruel bastante cruel y bastante feo que se llama los falsos positivos voy a acelerar un poco para que los falsos positivos estos falsos positivos mal llamados así son una política que hubo durante el gobierno del 2008 del 2002 al 2010 en donde se concedía al ejército de Colombia se le concedía algunas prórrogas o algunos momentos de descanso a los militares que lograran dar de baja a guerrilleros entonces que hubo la práctica allí cual fue coger a personas civiles claramente vulnerables y hacerlas pasar por guerrilleros aquí hubo muchas personas con discapacidad sabemos el caso de Jason y de otras que fue que fue una persona con discapacidad cognitiva intelectual perdón del municipio de Soacha cerca de Bogotá el ejército se lo llevó y lo vestió de guerrillero y le puso un fusil haciéndolo pasar por guerrillero así muchas personas sordas mujeres con discapacidad personas ciegas personas con discapacidad psicosociales fueron llevadas y las hicieron pasar por guerrilleros para ganarse las prebendas y ganarse las vacaciones en la en la búsqueda y en la identificación de eso la fiscalía todavía no ha dado reportes no se hace una clara demostración de las personas con discapacidad que estuvieron en la guerra y que han sido violentadas no quieren reconocerlo en Colombia y claramente esto nosotros como movimiento social lo hemos puesto en denuncia constantemente el instituto de Ginebra de la ONU el que le hace seguimiento a la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en el 2016 hizo un informe y demostró 10 investigaciones abiertas que habían sobre casos de personas con discapacidad que habían sido pasadas como falsos positivos positivos hay 40 posibles documentados también por Naciones Unidas pero hay muchísimas más que nosotros hemos reportado y que otras personas de derechos humanos en Colombia han reportado como personas con discapacidad que han sido pasadas como falsos positivos eso claramente es lo que decía Vicente Espitia una una violencia exagerada y una violencia extrema ya sobre una sedicia si se quiere ya en el marco de la guerra Les propongo ver en algún momento si ustedes quieren ver un poco esto el trabajo que nosotros hemos hecho como un documental un tipo de ponencias que hicimos con la CLACSO hace unos días se llama La discapacidad y el conflicto armado en Colombia una perspectiva multisensorial es hecho por el movimiento social de discapacidad Colombia en conexión con CLACSO también la agenda nacional de paz que ya les decía hace un momento tenemos un compañero como Vicente Espitia también que pertenece al consejo nacional de paz y convivencia nosotros hemos hecho allí una serie de propuestas partiendo desde nuestra agenda nacional de paz como por ejemplo hacer una pedagogía para la participación en donde esta pedagogía parta desde la potencialidad de las víctimas del conflicto armado con discapacidad desde las perspectivas interseccionales hombres mujeres con discapacidad indígenas con discapacidad afros con discapacidad afros o negros con discapacidad campesinos y campesinas con discapacidad LGTBIQ más con discapacidad y otras interseccionalidades que están apareciendo y que claramente hacen parte de esto que denominamos conflicto armado en Colombia también desde los lenguajes multisensoriales para la comunicación esto lo entendemos como los lenguajes desde distintos formas de acercamiento ya nos exponían como desde las discapacidades auditivas o desde las comunidades sordas se empiezan a construir unos tipos de lenguaje y nosotros pues reconocemos esos tipos de lenguaje esa lengua lengua de señas colombiana y las lenguas de señas de cada uno de los países como lengua también pero además otro tipo de lenguajes en otras discapacidades como las discapacidades intelectuales o los acercamientos con tiflotecnologías como las discapacidades sensoriales allí entendemos una cosa que se llama las TIC-TAC-TEP las tecnologías para la información y las comunicaciones las tecnologías para el aprendizaje y la participación y las tecnologías para el emprendimiento y el conocimiento entonces son tecnologías que ustedes pueden identificar que deben identificarse dentro del desarrollo propio también del saber de las poblaciones con los capacidades que te interrumpo pero tendríamos que ir cerrando perfecto si si ya en Colombia incluir el enfoque en los procesos de reparación e incorporación en las víctimas del conflicto armado en Colombia porque eso no lo tenían en cuenta dentro del proceso de paz en Colombia obviamente promover programas de rehabilitación reinserción social asistencias a las víctimas del conflicto armado yo no soy víctima debo decirlo no soy víctima del conflicto armado pero apoyo los procesos de víctimas en nuestro país obviamente también la ONU mostró la inquietud por la falta de accesibilidad en lo del registro único de víctimas porque no estaba siendo accesible por el áltimo de víctimas en las minas antipersona por la falta de rehabilitación integral de las víctimas en los procesos comunitarios y sociales e insistió a Colombia y a jueces a dar formación a los jueces a los fiscales y a los abogados en derechos de personas con discapacidad porque eso tampoco se estaba dando ese proceso en el 2016 le dio un año a Colombia para que esto se adelantara pero realmente esto no ha tenido mayor fruto yo quería mostrarles este proceso y el proceso pedagógico que hemos hecho en Colombia que lo pueden ver en nuestra agenda de paz y en los documentos que ya les expuesto en la bibliografía que les compartí les agradezco mucho de permitirme contarles a latinoamérica este proceso que se está dando de parte de la población con discapacidad y comprometidos totalmente con la paz con la cuidadanía activa la cuidadanía como cuidado como cuidar del otro la otra los otros y cuidarnos también a nosotros mismos en ese mismo proceso comunitario un abrazo latinoamericano y les agradezco mucho este espacio de participación muchas gracias estimado John bueno ahora vamos a presentar a nuestro último ponente del día de hoy al compañero Adrián Cáceres de la Universidad Nacional de Jujuy de Argentina bueno adelante Adán nos escuchas adelante por favor puedes prender la la cámara ahí ahí hola hola me escuchan si te escuchamos bien bien por favor bueno a ver me da un segundito excelente donde la cámara hay disculpen mil disculpas puede ser ahí bien 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 bueno antes que nada les pido mil disculpas no sé si ustedes escuchan la una voz de fondo es mi lector de pantalla puesto que soy una persona así bueno y utilizo el lector de pantalla así por ahí me cuesta justamente encontrar este las opciones este por eso es que bueno me estaba demorando bien buenas tardes a todos buenas tardes a los de la red latinoamericana por invitarme por permitirme compartir aunque sea unos minutitos por problema de conectividad no pude justamente conectarme en el tiempo que me correspondía bueno gracias por por darme estos estos minutitos si bien como ya me presentó el compañero mi nombre es Adán Cáceres soy de la provincia de Jujuy de la Universidad Nacional de Jujuy Argentina si soy una persona con discapacidad visual una persona ciega este bueno formo parte de la red nacional de estudiantes universitarios por la inclusión Renuki ya mi compañero Nicolás también estuvo compartiendo con ustedes socializando este qué es en qué consiste justamente en la red bueno por ahí a mí me resta solamente agregar cuál es justamente la intención el propósito de los estudiantes que componen esta red si es obviamente poder convocar la mayor cantidad de estudiantes de todas las regiones si de nuestra Argentina de todas las universidades en primera instancia universidades nacionales y bueno poder de alguna manera compartir todo lo que nos lo estamos necesitando si como estudiantes como graduados para de alguna manera poder hacer que se cumplan lo que está establecido en las leyes tanto provinciales y nacionales e inclusive hasta nuestra convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad es un trabajo duro pero no imposible insertarnos o poder incursionar en la política social requiere de mucho trabajo y en primer lugar sobre todo del empoderamiento de la misma persona con discapacidad reconocernos aceptarnos y valorarnos obviamente como persona con discapacidad como parte de la diversidad humana y empezar justamente a desnaturalizar desconstruir y volver a construir una sociedad inclusiva y equitativa para todos en este sentido como les decía estamos trabajando con los estudiantes que componen esta red para que de alguna manera podamos ir solucionando algunos temas que están pendientes y que se viene arrastrando desde mucho tiempo y bueno que se habla se aborda pero por ahí muchas veces no se concretan por ahí lo que está establecido en las leyes no se condice con lo que pasa en la realidad por lo tanto justamente eso requiere que de alguna manera se transforme y como lo vamos a lograr justamente empoderar con el empoderamiento de nosotros como personas con discapacidad y con una participación activa real es decir poder justamente plantear nuestros derechos o reclamar como si lo quiere decir de alguna manera nuestros derechos pero a su vez también proponer justamente proponer acciones tendientes a que justamente puedan revertirse todo esto que está naturalizado en la sociedad en estos momentos por el tema de la pandemia digo bien bueno nos fuimos dando cuenta de muchas cosas que nos hace falta en la universidad y como estudiantes si bien ya nosotros veníamos justamente recogiendo algunas falencias que a nosotros por ejemplo nos imposibilita acceder a la información a la comunicación barreras o obstáculos físicos edilicios que nos permiten ingresar a las universidades a las facultades y bueno ahora en esta situación nos podemos ir descubriendo otras situaciones que también justamente hacen a impedir que nosotros podamos acceder a la información y a la comunicación como son las barreras comunicacionales barreras a la información y a la comunicación esto de la virtualidad esto de las aulas virtuales de las clases online y bueno montones de cosas que han hecho que muchos de nuestros compañeros dejaran justamente la cursada y bueno dejaran de cursar algunas materias y algunos inclusive hasta dejar la carrera por no poder justamente acceder a lo que se ha planteado a partir de la pandemia esta nueva modalidad de cursado y bueno ante esa situación donde estamos trabajando hemos planteado un relevamiento de todos los estudiantes para que bueno cada uno desde el lugar donde estén nos puedan contar cuál es su realidad para que bueno podamos juntar justamente toda esa esa información y poder hacer llegar a las instituciones que corresponden para que de alguna manera se pueda revertir por ejemplo una de las también cosas muy importantes y con esto voy cerrando es poder tener participación como red dentro de la red la red interuniversitaria de discapacidad si bien sé que hay compañeras de otras universidades que forman parte de esta de esta red pero sería bueno que nosotros también como Renupi tengamos la posibilidad de poder justamente tener nuestros representantes dentro de la red si la red bueno es un espacio muy importante donde se definen muchas cosas si donde se proponen y se definen muchas cosas respecto a las universidades respecto al estudiante con discapacidad y donde muchas veces no tiene quizá la participación que debería tener si este tenemos creo que un compañero dentro de la red si pero obviamente se hace falta la participación de más compañeros si por eso este lema que siempre lo usamos no nada de nosotros o nada cerca de nosotros sin nosotros de que nosotros podamos participar de esta propuesta y en la definición de muchos temas que tienen que ver con la temática de discapacidad con las personas con discapacidad y obviamente con todo el contexto del entorno que eso involucra yo bueno para no extenderme mucho bueno eso más que nada hay muchas cosas por hablar muchas cosas por abordar lamentablemente por tema de conexión bueno no pude conectarme anteriormente pero bueno seguramente va a haber otra oportunidad otra ocasión para seguir compartiendo para seguir debatiendo para seguir socializando y por qué no para seguir proponiendo cambios en este sentido así que bueno yo de mi parte le agradezco un montón a los organizadores a los compañeros que estuvieron disertando muy buenos temas y bueno seguramente allá habrá otra oportunidad de volvernos a reencontrar así que de mi parte de acá de Jujuy un fuerte un fuerte abrazo para todos bueno muchísimas gracias con todo lo que nos pasó seguimos con ganas de que cada uno siga hablando porque me parece que es maravilloso todo lo que ustedes contaron todo lo que quedó por seguir hablando los perros en todo el mundo ladran igual gracias a las intérpretes que estuvieron ahí acompañando gracias a Luis por esta oportunidad que todos conozcamos un nuevo dispositivos invito que todos los que estamos acá prendamos las cámaras para saludarlos para decir que acá hubo mucho trabajo que esperamos que lo sepan disfrutar y que cada uno que vemos con algo material para que lo socialicemos junto a todos los que están haciendo este seminario gracias a RELPI por estar presente en este seminario por dar su testimonio y que sepan que acá tienen un espacio para socializar todo lo que quieran compartir así que hacemos la foto saludamos y gracias gracias